Trago animales y animales que casi son personas Inconscientemente y por gusto sufro de necrofagia Prenda el híter y adéntrese a la selva Terminar con la flora de los ecosistemas Tu lengua no es bufanda, así que disfruta Te espera la muerte como esa dora nunca Quieren besar el cielo y termina como hícaro Duende y elemental, igual a taro y giro Tu novia es mi groupie y espero su parranda Para aplicar la acción del derecho de pernada Beethoven casi sordo si no es por completo Y tú en cinco sentidos no usas el cerebro Aquí la hermandad se forja de forma grande Algo semejante a criaturas celestiales La locura se desata, J. Ciudadano Kane Aparece entre la niebla, clase y cómoda se fija El mecanismo no falla, daño cuantificable A fin de hacer el fin tan real que no quepa en el playa Circuncisión al track le cortó lo que le sobra La furia de mi pluma se escribió con sangre en hojas Este humo bélico invadió cada rincón Amenazando de muerte el éxico de los toys Si el cargar el mundo te hace atlas, madafuck Yo cargo un universo dentro de mi paladar Entonces que me da si yo doy terapia adivina Objetos inanimados cuando canto en mi acroba Rejo doctor Parnaso se empieza a imaginar A duende elemental he con el J-Squad Mi habilidad es maravilla como el país de Alicia J-Kilimanjaro dejo líneas en cenizas Ataca, vengo con la mente de un pedera Hasta en casa cuna cual libera su vacuna Espuma en boca amarga La derrota que ganchó Tu entrepierna ya no basta tanto como Sensei B Que se acaba el tiempo del féretro en el templo Y sé que puedo morir sobre voraz Y resucitar en tu piel con un gran aroma Fétido pero excéntrico Soy algo bélico y estético en mi oficio Que causa cataclismo 85 va donde pongo en paz La mirada y a cortar Me duermo en cañones Pensando en escotes y tus bordes vaginales Insaciables como mi válvula de escape